Para darle la bienvenida a esta dupla de campeones y estos caballistas profesionales El primer caballo de nombre Tai es montado por Peter Levante de su toprero y el público de los gritos fuerte aplauso Amigos y amigas, y damos la bienvenida por supuesto Tai montado por Ramón Vázquez, esta es una sincronización y vemos a Peter montado por Baker Romero y descendientes fuera de Nicaragua Démosle un fuerte aplauso a este espectáculo que presenta la pan Solo esto me atrevo a decir yo, vale la entrada a este evento Levante de su toprero, Ramón Vázquez Ahí ha estado un aplauso fuerte para Ramón Vázquez Como darnos el caballo del nombre Tai De Rancho Villa Paola Y ahora démosle un fuerte Bienvenida con aplausos A Peter montado por Baker Romero Un aplauso fuerte para él Bienvenido No le guste el evento que da un aplauso fuerte Para Rancho Villa Paola Amigos y amigas Esta es la raza más preciada que hay en el mundo en este momento Vemos a Ramón Vázquez Un hombre que viene procedente de Apaneca Ahí donde tiene el rancho donde le dice a Domínguez Y no sabemos que estamos en el inicio con nosotros hoy Solo cuantan barriadas Pero los caballos lo hacen con el suelo que reciben El aplauso fuerte para este muchacho ¿Y dónde está la guía del Salvador? ¡Expectacular! ¡Felicidades, supermata! ¡Felicidades, Zafán! Vemos la forma como Este muchacho de Nicaragua Yo tuve la dice hasta hace tres meses allá En Huigalpa, Chontales ¡Qué espectáculo ecuestre con más de cinco mil caballos! Pero miren lo que tenemos en el Salvador Si esto se merece un aplauso, regálenselo Ya entraron en la circunferencia de 360 grados Con ese paso español Y aún así al caballo sigue haciéndolo, vean Miren qué bonito Este evento solo se presenta en las mejores plazas Taurinas del Salvador Y lo que el Enidio Domínguez tomó bienveniense A la nueva Concepción Le doy un fuerte aplauso a un Enidio Domínguez Por mandar esta bonita nuca de ejemplares De nombre Tai y Twitter Venimos a los nicaragüenses Haciendo esto Vean ustedes Escuela Esto que se le ha lanzado a estos caballos Y hay como una sincronización Ya no sé si eres más español Y van con estos balanes, vean Con pasajes Mira Lo hace Ramón Pásquez Y lo hace Baker Roelo allá En el otro extremo Y miren en las pantallas Estos caballos se miran más negros de lo que son Esta raza es traída originalmente de Holanda Son caballos aclimatados directamente Con el temperamento La temperatura fría Los caballos son Pero helado No entiendo yo como resisten el temperamento y la calentura De nueva Concepción No entiendo yo como resisten el temperamento y la calentura Música Peter, si le gusta el aplauso Si le gusta la huella Una huella nueva Concepciones Señoras y señores Felicidades Hugo Mata Te lo dije que era espectáculo Y aquí está Gracias a los contactos de Apámbara Con este gran amigo Lo que le hizo Tomíquez A quien le apreciamos mucho Estoy molaycha de estar ahí en el rancho De su propiedad de Gapanica Vea hoy Y usted se preguntará por qué Ciento caballo, ciento macho, ¿no? ¿No? Logra visto Ver Haciendo circunferencia Y te escuchen los aplaudos Si está enseñando, tira el niño para arriba Y a la vuelta lo cancha Con el aplauso Ahí vemos a Tai Vemos a Peter Vemos a Lyon Y vemos a Chinandega La capital de Managua Es Managua Allá en Nicaragua Bueno Miren qué bonito espectáculo Don Jaime Medina Ha estado bajo la coordinación también de ellos Don José Baquerano Y todos los miembros de Apán Que ya voy a mencionar uno por uno Amigos Si esto se merece un aplauso Regálenselo una vez más No vaya a decir que la entrada estaba cara Porque sería chambroso Y hablador Ver este espectáculo yo creo que va a decir mucho más ¿Verdad, señor Roberto Lebus? Amigos y amigas Si esto le sigue gustando Sigan aplaudiendo Una muy alabada Concepción Griten Y si no gritan no importa Lo importante es que ya pagaron Ahí está Excelente No es dominio Control Bien uniformados los muchachos A lo que le hizo el domingo Sabemos que le gustan los jueves Y testigo de ellos Estos caballos que se presentan En la feria de Santa Ana En la feria de Santa Ana De Santa Ana San Salvador Y hoy Tomó bien más caballos acá Especialmente para tu foto A ver Ahí saludan al público De esta forma Si se merece el aplauso Regálenselo Y hoy guardan al otro extremo Miren si a tu caballo maldito Solo hablar le hace falta En las puertas a torar Cosa que no hace el bolo El bolo habla más De lo que tiene que hablar Vemos ahí Esto es envidiable En muchos pueblos Y hoy Qué orgullo Para Dios Concepción Traer este espectáculo Se ven con esas velas Con ese trenzado Yo tengo una mujer Que esa maldita Que se arregla Vaya Así lo Miren Miren Qué belleza da El andar bien arregladito Miren Ahí está Peter Italia Ahí saluda Ya el público Para Casi De esta manera Y con estos caballitos Se quitan sus compañeros Y ellos Quieren el aplauso fuerte Como regalo Porque ellos no vienen ganando nada Que los has atendido Jaime Ramón Vázquez Gracias Dios lo bendiga Roberto Muchas gracias Dios lo lleve Con bien de retorno Arrancho Villa Paola Paola